Pues ya listo, amigo, ya estamos de regreso aquí en la mesa de zona de juego y hoy tenemos invitadas de lujo, hoy sí nos vinieron a hacer aquí el favor, no nada más Luis Omar, que nos hace el favor cada semana. Hoy tenemos a las jugadoras de Mieleras, a Brisa Silva, Itzel Villegas, bienvenidas muchachas, qué gusto verlas otra vez. Y pues, básicamente, para que nos platiquen cómo va la pretemporada, ya tuvieron actividad, ya tuvieron la oportunidad de estar jugando juntas, si me pueden platicar un poco cómo van en esta pretemporada y pues cómo se han sentido. Sí, ayer terminamos de hecho nuestra pretemporada, jugamos aquí en León martes y jueves contra la Salle y la UDL, que nos hicieron el favor de enfrentarse con nosotros y ayer fuimos a un triangular ahí a San Luis de la Paz a jugar contra Acereras, que también está en la liga, y Lobas de Aguascalientes, que son actual campeonas de la liga. Y pues bueno, nos trajimos el primer lugar y acabamos, terminamos nuestra pretemporada. Brisa, ¿cómo te has sentido también aquí, precisamente ya teniendo minutos? Eres una jugadora experimentada, has estado por varios países, has tenido la oportunidad de estar en varios equipos. ¿Cómo te has sentido ya ahora como parte de Mieleras y todo lo que representa esta filosofía en un equipo que siempre está peleando por el título? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. La verdad me he sentido muy apapachada por Mieleras, me gusta el equipo. He estado viendo, observando cómo se maneja Mieleras y pues ahorita lo que estabas también platicando con Ixcel sobre la pretemporada, también nos ha ayudado mucho que tenemos a Raúl, que nos ayuda el de condicionamiento preparador físico, y que él nos ha ayudado mucho y eso también nos ayuda a nosotros también para el rendimiento. Nos fue muy bien en San Luis, quedamos en primer lugar, le ganamos a Lobas y a Cereras. Y el equipo ya se ve, no estábamos todas completas, fuimos como 7-8, pero pues jugamos en equipo, dimos lo mejor, estamos todas concentradas porque ya viene lo bueno. Y pues yo, como dices tú, internacionalmente, he andado en varios países y creo que la experiencia mía va a ayudar un poco aquí al equipo de Mieleras. Ha sido, bueno, el seguimiento que se le ha dado al básquetbol femenil en México, aquí mismo en Zona Franca, pues es muy complicado para las mujeres poder desempeñarse dentro de los equipos, debido a que, bueno, de repente en el básquetbol varonil es muy complicado, en el femenil se agudiza un poco más esta situación. Sabemos que, bueno, en la propia liga, pues prácticamente todas las jugadoras, aparte de que juegan en básquetbol, pues también tienen una actividad principal, una actividad extra. Tal vez en este caso, Brisa, bueno, pues tú podrías ser considerada, tal vez la única mujer mexicana que se dedica profesionalmente al básquetbol, ¿no? Porque, bueno, pues tienes la oportunidad de, cuando no estás en alguna liga aquí en México, de poder viajar a otros países y jugar básquetbol, ¿no? En ese sentido, pues se ha ido creciendo, ¿no? En la liga, ahora con ocho equipos y que está próxima a iniciar esta semana, este fin de semana próximo. Pues platícanos cómo has visto el crecimiento del básquetbol en México y en específico, pues también de la liga mexicana, ¿no? Ya es el cuarto año, Mieleras ha estado en las últimas tres finales, dos de ellas, bueno, fueron campeonatos para el equipo guanajuatense. ¿Cómo has visto este crecimiento? Pues yo lo veo muy bien, ha estado evolucionando mucho la liga profesional. Como tú lo sabes, desde que, cuando empezó la liga en el 2003, 2014, lo principal no teníamos seguro como deportistas y ahora ya lo hay. Creo que eso es muy valioso para nosotras, que ya se nos valore en ese aspecto. Pues en lo económico, yo como profesional, como tú lo dijiste, puedo ser la única que vive de esto, pero pues gracias a Dios a que me he ido a jugar a Europa, a otras partes, pues eso me ha ayudado mucho a sostenerme también. He tenido apoyo de gente, así que me sigue. Pero la liga yo la veo muy bien, ya vienen extranjeras a los equipos a reforzarse y eso ayuda mucho a que el nivel crezca cada año. También a base de las reglas que está teniendo la liga, que son muy importantes, ayuda mucho a que otros equipos vengan porque ya hay seriedad. Yo ya veo mucha seriedad en esta liga y eso es muy importante para las jugadoras que vienen de Estados Unidos, de Europa, que vean que no solamente unir a México es a venir como un juego X de la calle o algo así, no, es serio, es FIBA y es muy valorado ya. Ahora viene esta temporada, comienza a partir del próximo 17 de febrero, los fines de semana son las jornadas. A Mieleras le toca arrancar como visitante, van a viajar allá a la Ciudad de México para visitar al equipo de Gamos y posteriormente estarán viajando al Estado de México para jugar ante Reinas La Paz el día domingo y a la siguiente semana les toca debutar en casa ante el cuadro de aceleras de San Luis Potosí y Lobas que precisamente ya las enfrentaron este fin de semana en el triangular. ¿Cómo ves al equipo, Itzel? Tomando en cuenta que lo que ya comentabas que ya cerró la pretemporada, fueron siete victorias las que se tuvo el equipo en ronda de pretemporada contando los dos partidos ante universidades. ¿Cómo ves al equipo ya de cara a que faltan cinco días para que inicie la temporada? Y además de que va a haber nueva casa, ¿no? Bueno, va a cambiar de sede. Ahora la colmena también será algo importante esta temporada, ¿no? Sí, claro. La verdad es que pues Mieleras siempre se ha caracterizado como una familia. Entonces, muy completo, la verdad. No hemos estado... No hemos tenido la oportunidad de estar las 12 jugadoras. Ahora te digo, fuimos ayer, que fuimos a San Luis a enfrentar a Cereras y a Lobas, fuimos siete, ocho jugadoras. Por lo que comentaba, ¿no? De que pues no nos dedicamos la mayoría aquí en México a solo jugar profesional. Entonces, pues muchas tienen sus compromisos, ¿no? Familiares y pues escuela que nos hace falta que se integre Frida, Frida González, Giovanna Tapia y Marta Camacho, que son nuestras... pues sí, nuestros refuerzos. Pero creo que no tiene... no es mucho... no es muy difícil siempre. Ya hemos estado así años atrás de que no entrenamos muy seguido. Pero ayer que las que estábamos y las que nos juntamos, muy bien. La verdad es que muy unidas pudimos ganarle a Lobas, que creo que traía el plantel completo. Y bien, creo que vamos a arrancar perfecto para el próximo fin de semana. A final de cuentas, puede ser algo que perjudique, ¿no? El hecho de que no pueden entrenar juntas, pero al mismo tiempo se vuelve algo benéfico, ¿no? ¿Por qué? Porque les permite tal vez aprovechar de mejor manera los pocos momentos que puedan tener juntas, ¿no? Han entrenado en las últimas dos o tres semanas un par de ocasiones ahí en la colmena, en la cual será su nueva casa. Y pues también esto les ha permitido conjuntarse de mejor manera. Y que además Abejas ya prácticamente es el rival a vencer, ¿no? Por los títulos que menciona en las finales. ¿Ustedes se sienten así, el rival a vencer? ¿Se puede ser que se ven como las campeonas, las meras meras, pues? Pues así, tal cual palabras. ¿Así se ven ustedes? Pues tener una mentalidad así, pues sí, es bonito. Es pensar así, muy en alto. Pero creo que vamos a ir paso a paso. Vamos a ir juego tras juego. El objetivo es el campeonato, llegar a las finales y eso se va a dar si hacemos las cosas, pues, jugando en equipo, trabajando fuerte día a día. Si no entrenamos, aunque entrenamos juntas unas dos o tres veces a la semana, pero lo que ayuda mucho aquí en Meleras también es que jugamos en equipo, que no solo una jugadora, como lo he dicho, no va a hacer 50 puntos o va a ganar el juego. No, aquí Meleras va a jugar en equipo y así vamos a sacar los partidos. Pues el partido, insisto, el fin de semana debuta como visitante, pero el primer partido en la colmena será el 24 de febrero ante el equipo de aceras de San Luis. ¿Cómo espera la respuesta de la gente tomando en cuenta que, bueno, pues cuando estuvieron jugando en la cancha profesor Arturo Larios ahí de la Universidad de Guanajuato, pues la gente se daba cita, ¿no? O sea, prácticamente en muchas ocasiones la gente apoyaba, iba a la cancha, incluso en la final, pues prácticamente la gente ya no cabía, ¿no? Ante la cantidad de personas que se dieron cita. ¿Cómo espera la respuesta de la gente para esta temporada? Pues yo espero que la gente vaya, que nos apoye en la colmena. Necesitamos de la afición, que nos apoyen, que vean que Meleras es un equipo con una actitud positiva, voy a decirle, un equipo que, como lo digo, vamos a jugar en conjunto, que lleven a sus hijos, a sus niñas, para que vean que las mujeres basquetbolistas jugamos y que vean como seleccionada nacional, Ixcel, yo, que vean que ellas también pueden llegar a ser seleccionada nacional en algún momento o que ellas quisieran engrandecer algo en la vida, no solamente profesional, puede ser un doctor, lo que sea, pero creo que eso es muy importante para la gente que nos está viendo, que lleven a sus hijos, que vayan a ver basquetbol femenil. Aquí en México yo sé que mucha gente no lo ve, pero yo, como siempre lo he dicho, que es casi igual que los hombres, ¿por qué no? Solamente que nosotros no la clavamos, pero es un deporte que para mí es muy valioso. Que además dicen en Guanajuato la gente conocedora del básquetbol, tuvo muchos años también a abejas y con mieleras, es gente, le gusta el básquetbol a la gente aquí en Guanajuato, no en Guanajuato capital. Sí, claro, pues la verdad es que sí son muy basquetbolistas ahí en Guanajuato y esperemos que lo hagamos como el año pasado en las semifinales, poder llenar la colmena, ¿no? Y no nada más en semifinales y finales, sino en cada juego que tengamos, que llegue la gente a vernos. Pues ahí está, vamos a lanzarle el reto a la gente de Guanajuato. Desde aquí de Zona Franca le lanzamos un reto que nos llene la colmena y que se hagan sentir como afición de Guanajuato, que seguramente así va a ser con estas muchachas que son muy talentosas y mieleras sin duda va a ser un equipo protagonista en esta temporada. Por lo pronto, pues nosotros nos tenemos que ir, no sin antes agradecer a las muchachas. Yo nada más quisiera comentar a la gente que, bueno, pues los partidos, insisto, son los fines de semana, sábados y domingos. Los sábados son a las seis de la tarde, los partidos ahí en el auditorio de Hierbabuena, mejor conocido como la colmena, y los domingos a las dos de la tarde. Así que, bueno, pues a toda la gente, de reiterarles esa invitación, porque, bueno, pues a final de cuentas, pues sí vale la pena, ¿no? Como dice Brisa, vale la pena disfrutar de este deporte y de poder ver, pues a mujeres trabajadoras, ¿no? Que buscan, por supuesto, salir adelante, buscan dar algún ejemplo a la sociedad y, bueno, pues que a final de cuentas, también, pues practican un bello deporte como es el básquetbol. Así es, pues aproveche los fines de semana para llevar a sus niñas, a sus niños, a todos a ver a mieleras y, pues ahí vamos a estar dándoles el seguimiento también, muchachos. Muchas gracias, muchas gracias, Luis Omar. De nuestra parte es todo, los esperamos durante la semana con todos los reportes deportivos en Zona Franca y el próximo lunes la zona de juego. Muchísimas gracias.